¡Suscríbete al canal! A veces por él me doy cuenta de que una persona me está mirando, sea una mujer o un varón, pero después no sé cómo seguir. Ella fue víctima de transfremicidio, lo asesinaron aparentemente gente de su barrio. Se supone que tiraron su cuerpo. Chicos, no nos paranoiemos, acá no hay nadie, estamos los cuatro solos. No se cansan a veces, como el intentar. ¿Y para qué intentas tanto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!